En este domicilio donde nos encontramos hubo un intento de robo Hubo un llamado oportuno de un vecino que alertó Y los móviles que se encontraban cerca pudieron rodear la casa Y ponernos en fuga a los delincuentes que eran tres Al egresar los delincuentes se enfrentan con la policía Resultando un compañero nuestro, un oficial, con una herida en una pierna Está siendo intervenido en este momento en el policlínico policial Está en buen estado, estamos evaluando